hola qué tal acomodense y qué bueno que están aquí hoy les comparto la transformación y decoración de mi patio para este verano estoy muy feliz y emocionada de hacer esta decoración para una temporada completa de patio porque desde la pasada renovación que hicimos el año pasado había estado esperando este momento porque terminamos eso casi al final del verano y por eso empiezo ahora con tiempo porque los planes de disfrutarlo están a todo dar tengo mucho trabajo por hacer compramos un precioso juego de comedor a combinación con el sofá y la mesita también pusimos una fogata pero ahora quiero extender esta decoración para incluir lucecitas muchas plantas muchas plantas y otras cosas lindas para adornarlo y hacer que se sienta como me gusta como una parte extendida de la casa así que espero que este vídeo puedan ver muchas ideas para ustedes para sus patios ya sea como este que es un deck o terrazas o balcones y se animen a poner esos ambientes preciosos para esta siguiente y emocionante temporada si te gustan estos tipos de vídeos y sobre todo los encuentras útil te sugiero que te suscribas a este canal es tan fácil como darle clic a este botoncito así es que vamos a empezar porque tengo mucho trabajo por hacer cuando diseñé este espacio y puse los muebles lo hice como normalmente se haría dentro de la casa en un open concept tengo un sofá seccional en forma de l en una esquina y cerca de la cocina al salir tengo el un sofá seccional en el comedor así se conectan estos dos espacios cómodamente desde el sofá se puede disfrutar la vista hacia toda la vegetación y se ve la fogata mientras que cuando estamos en el comedor se tiene más fácil acceso a la puerta que da hacia la cocina la paleta de los colores está inspirada obviamente en la naturaleza y los materiales y fibras orgánicas de las sillas y de las mesas que tengo que son de mimbre y ratán también tengo colores como el beige negro y otros neutros pero en todo patio debe de haber ese toque de color vibrante y vivo como lo es en la naturaleza hoy ha estado lloviendo durante casi todo el día y apenas hace una media hora acaba de despejar y estoy lista para este primer paso de las plantas y llegado varios viajes al centro de plantas comprando muchas pero estoy consciente que todavía no estamos en temperatura totalmente caliente porque este año estoy empezando más temprano que de costumbre a decorar mi patio pero ya ya me hacía falta ya era hora entonces tengo pendiente que las plantas que estoy comprando son resistentes a estos cambios climáticos bipolares como yo les llamo en la mañana fresquito al mediodía va subiendo la temperatura y la noche vuelven a bajar así es que estas plantas son bien resistentes a estos climas y también otra ventaja que tengo en ella es que la mayoría vuelven a salir el año siguiente con poco mantenimiento que también esa era otra de las cosas como que me daba más pena tirar mis plantas en el otoño pero estas la mayoría vuelven a salir la siguiente primera vida las plantas que tengo son estas helechos son también de bajo mantenimiento tienen un follaje precioso ancho y llenan mucho los espacios una de mis plantas favoritas y además de que se ven tan elegantes con estas hojas cayendo en forma de cascadas también tengo estos faroles el otro año los llegué a pintar estos pero aún me falta pintar estos dos que estaban en el frente de la casa los faroles también son una pieza casi ya básica de todo patio y dan ese toque como más romántico y acogedor también tengo estas palmas que son también excelente para dar altura a tu decoración con plantas y también sombra esta se llama cat paul aguanta bien resisten bien las temperaturas hasta los 20 grados cosa que no ya vamos a llegar además es una planta que se mantiene saludable desde primavera verano y hasta el otoño otra planta que me he comprado es esta en varios tamaños me encanta porque es un arbusto que también se mantiene durante todo el año y nace así el solito la siguiente primavera es el box wood y se puede colocar tanto parcialmente o totalmente en el sol y también tengo esta otra que yo la conozco como la cintita a esta le gusta la sombra también es otra planta que se ve muy linda en patios está también se toque moderno a nuestra decoración de patio y es de poco mantenimiento ahora plantas con flores esta es la gallium que da unas preciosas florecitas blancas estas que estaban el otro baño miren cómo van ya solitas a esa yo no le he hecho nada absolutamente pero la voy a pasar mejor al patio al suelo todavía tengo en buenas condiciones estos maceteros que están súper populares desde hace ya uff casi un año son de los favoritos porque son copias económicas de otras tiendas más caras y lamentablemente la otra palma que tenía no sobrevivió la tuve que sacar así es que tengo ahora este macetero hay también cuántas flores tengo estas preciosas además de que son económicas son como unas diminutas margaritas tienen que lindas en blanco y se mantienen florecidas durante todo el verano como 20 con muchas plantas y necesito ahora buscarle ese hogar en los maceteros he visto unos preciosos que dan altura a nuestras plantas y quiero poner ahí los helechos ya que como estos van cayendo para que no roce con el piso y son muy pesados para ponerlos colgando entonces compré en walmart estos maceteros muy económicos y esta idea de ponerlos uno como base y otro arriba me encanta miren qué lindos y compré este pegamento para unirlos así en lo que se va secando voy trabajando en pasar las otras plantas a los demás maceteros es una idea que te ahorra mucho dinero le das ese toque moderno a tus plantas y también altura le voy a poner un poquito de masilla esa que siempre uso para mis proyectos solamente para rellenar un poco aquí la orilla y así disimular esta unión y ya así de simple miren qué cosa más fácil de hacer doble de altura y se ve espectacular en este diseño esto también es buena idea para ponerle aquí un pedazo de madera redonda y utilizarlo como una mesita auxiliar incluso hasta dentro de tu casa cuando ya quites la decoración del patio he estado recolectando muchos maceteros para las plantas tengo de diferentes colores en neutros también en diferentes texturas y tamaños para mezclarlos entre sí y repartirlos por todo el deck y traer este espacio de nuevo a la vida a través de las plantas y flores cuando compré las plantas elegí esas que se dan bien en maceteros y también que las flores estén combinadas con la decoración quiero que este patio tenga una vibra bien tropical y espero que se adapten bien y que crezcan saludables en las siguientes semanas y Les cuento que este gazebo ha sido todo un éxito Una buenísima compra, sobrepasó totalmente bien los fuertes vientos del otoño y el invierno De aquí de esta área que no es nada fácil Nueva York Entonces para él también quiero este año darle más decoración Y quiero que esta vez sí se destaque mucho más y de paso también sea parte integrada a esta nueva decoración Para el área del comedor compré este pequeño estante para poner en el plantas Y otros accesorios que me gustaría tener cerca del comedor Es en bambú muy resistente para espacios afuera Este es el perfecto material y color orgánico para que se una al resto de la decoración Y luce también muy ligero, no ocupa mucho espacio y es muy versátil También los hay más grandes pero esto es lo que necesito para poner platos, plantas o bebidas o hasta postres Es otra superficie y así nos recargo la mesa cuando estemos comiendo Y así tener a mano algunas cosas mientras estemos ocupando este espacio También es una excelente idea una mesa de metal estilo mesa buffet Te da también la facilidad de guardar cosas dentro Yo creo que una pequeña área para servir o un carrito multiuso Es una de esas cosas que no puede faltar ahora en ningún patio Es súper funcional y hasta decorativo Me di cuenta que este casebo tiene dos argollas arriba en el techo Y se me ocurre la idea de poner aquí dos lámparas para decorar Y también para iluminar mejor la mesa y esta parte en las noches Compré en IKEA estas bellas lámparas que se instalan con una extensión y bombillos Que yo no compré porque quiero mejor hacer algo más práctico y económico Así que compré en Amazon estas ruedas de madera Y en el centro puse un ganchito También compré dos palitos en la fretería Y les puse otros ganchitos a cada lado y los pinté de negro En este mundo del diseño y la decoración no hay nada imposible Gracias a todos los trucos que tenemos a mano Compré en Amazon estas rueditas de madera Las puse dentro de la pantalla y las fijé con un ganchito Que se engancha en la misma base de metal de la lámpara Y miren que bien ha quedado Yo quiero que se vea lo más realístico posible Y por eso compré estos palitos y les puse un ganchito en cada lado Y así parece como si fuera un tubo de electricidad Traen este botoncito por donde se encienden y se apagan Y también este otro que dice automático Y la luz serán estos dos bombillos a batería Que me gustan porque se atornillan y quedan más seguros en la lámpara Esta es un ganchito de la lámpara Una idea genial para patios Y llegar a esos espacios donde no tenemos conexión eléctrica Me encanta la textura de mimbre Y se ven muy modernas y bellas Le dan también esa frescura a la decoración Y también un punto focal al gazebo que no tenía nada antes Siguiendo con la iluminación El año pasado puse estos dos ganchos Pero ahora quiero poner estos otros dos más Es una excelente idea para colgar de ellos Ya sea plantas, faroles o bombillitos La mejor área para ponerlos es alrededor de la fogata Quiero que se ilumine bien esta parte Porque no todas las noches encendemos la fogata Así no se queda a oscuras esta parte y se ven preciosos Usando estas barras de metal Se ajustan a las barandillas Y se logra esa altura y soporte Para las extensiones de luces Los bombillos aparte de la iluminación También dan ese toque de diversión Es como de fiesta en los patios En el paquete vinieron dos extensiones de luces Y voy a poner la otra en mi invernadero Que poco a poco también se está llenando De color y de vida En la esquina donde está el sofá Da muchísimo sol Y para eso compré esta preciosa sombrilla Me encantó por el diseño Obviamente las rayas a colores beige, blanco, negro Y ese toquecito de verde La encuentro ideal para esta esquina del patio Ahora vamos a chequear esta sombrilla Es de 9 pies de ancho La compré en Amazon Yo estaba buscando algo que tuviera Más atractivo con rayas Y algo también con verde Que me combinara con este espacio Y creo que esta es muy buena Tenía guardada esta base Ten en cuenta que no viene con ese accesorio Wow, luce muy bien aquí Hacía falta esto Esta es del tipo de sombrillas Que se mueven en diferentes posiciones Entonces la puedo mover alrededor Y crear sombra donde se necesite Es también buena opción para aquellos casos Cuando no tenemos mesa, comedor de patio Con hoyito en el medio para sombrillas Porque estas las puedes poner en cualquier rincón Te ahorra espacio Y así la pones donde necesites Ahora parece que este cojín estaba destinado para mi patio Lo encontré en Home Goods Y como no tenía etiqueta Me lo dieron por $14.99 Justamente el color vibrante y precioso Que estaba buscando Para añadirle más vida a este patio Y miren el diseño Justamente de animalitos en una pequeña jungla Me encantó desde que lo vi ¡Gracias por ver el video! A principio de semana Cuando empecé a trabajar en esta transformación Se ascendía todavía esa brisita fresca De primavera Pero ya justo a partir de hoy Empiezan a subir las temperaturas Y se pronostica para este fin de semana Que sigan subiendo Igualmente para la siguiente semana Ya se siente el verano Disfruten estas imágenes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!